Hola gente de la comunidad, hoy vas a hacer un hard reset o borrador general en un teléfono marca Hawaii el modelo es el U8652, para hacerlo es muy fácil, vamos a colocar la batería y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar, enseguida presionamos botón de encendido sin soltar esto es por durante algunos segundos sin soltar aquí ya podemos soltar los botones, nos va a aparecer este conocido menú, con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y como ven comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en el menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido listo, aquí ya hemos terminado de formatear este teléfono, aquí solo resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente, de esta forma se hace el hard reset o borrador general en este teléfono marca Hawaii del modelo antes mencionado bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima